El cambio climático afecta a la flora y fauna de todo el mundo, especialmente en las latitudes más extremas. Aquí, en los fiordos de la Patagonia chilena, encontramos especies como la ballena jorobada, cuya alimentación se ve alterada. El aumento de la temperatura provoca el deshielo de los glaciares, compuestos de agua dulce, que pasa al océano, cambiando la composición de las algas y por consecuencia del placto, alimento de las ballenas. Tras dos días navegando por el Estrecho de Magallanes, este grupo de investigadores de la Universidad Austral de Chile llega al pie del glaciar Santa Inés para recuperar esta boya sumergida durante ocho meses. De ella cuelgan sensores que han registrado información sobre el estado del agua, con el fin de comprobar los cambios en el ecosistema. Las aguas de las altas latitudes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, contienen una gran cantidad de información biológica, físico-química, en general información ambiental, que puede servir para la toma de bases de decisiones importantes en los planes de conservación de los países desarrollados, y de todos los países en general. Las áreas cercanas a los polos son particularmente vulnerables al calentamiento global. Según los investigadores, comprender lo que sucede en estas zonas podría ayudar a combatir el cambio climático en otros puntos del planeta.